Hoy el mundo va a acabar, es el juicio final, nuestras almas pagarán las maldades del ayer y los hombres pecadores el castigo sufrirán. Hoy toda la gente se viste de negro, ya se ve la desesperación, el mensaje de Dios ha llegado para así el poder juzgar. Todos corren a rezar, cuéntenme por su salvación, se arrepienten de su maldad. Hoy el mundo va a acabar, es el juicio final, nuestras almas pagarán las maldades del ayer y los hombres pecadores el castigo sufrirán. Hoy toda la gente se viste de negro, ya se ve la desesperación, el mensaje de Dios ha llegado para así el poder juzgar. Todos corren a rezar, cuéntenme por su salvación, se arrepienten de su maldad. Hoy el mundo va a acabar, es el juicio final, nuestras almas pagarán las maldades del ayer y los hombres pecadores el castigo sufrirán. Sufrirán, sufrirán, sufrirán.